Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. El curso de cosmetología es un curso de seis meses de duración y que inicia el lunes 4 de diciembre a partir de las 17 horas. El año no está perdido entonces. Para nada, todo el tiempo seguimos capacitando, así que los esperamos, las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Seguramente cierran unos días con motivo de las fiestas y luego continúan. Exactamente, solo para las fiestas y continuamos porque tenemos que ir cumpliendo con el contenido del programa. Peeling de verano, un tema fundamental, o sea, la gente piensa que ahora en verano ya la cosmetóloga no trabaja hasta el invierno. No, ya directamente hay productos cosméticos específicos como para mantener la piel cuidada en el verano. Así que arrancamos con todo el curso de cosmetología. ¿Qué otros temas van a aprender a lo largo de estos seis meses? También tratamientos de rejuvenecimiento facial, trabajar con las puntas de diamantes, con radiofrecuencia para estos tratamientos de rejuvenecimiento, algunos tipos de acné, luz pulsada intensa que también se utiliza para depilación definitiva. Y realmente la profesional egresada del centro de estudios ya está totalmente capacitada como incluso para ir a trabajar en algún gran centro de estética y supervisado por médicos porque saben utilizar toda la aparatología de alta gama de cosmetología. Así que realmente muy contenta. Es más, muchos centros llaman directamente aquí al centro de estudios para que les sugiera alguna profesional ya muy bien formada para que pueda ir a trabajar en estos centros de estética. Aprovechar estos meses de verano a full. Exactamente, aquí los esperamos, no cerramos, seguimos actualizando a las personas y el año no está perdido. Así que está bueno que se vengan a hacer sus vacaciones aquí en el centro de estudios, a capacitarse y salir directamente a trabajar.